NACRA 17, estamos hablando de Pablo, de Facio y Dominic Nupel. Un placer que estén aquí con nosotros, bienvenidos. Bienvenido, buen día. Hola, buenos días ahí para ustedes. ¿Cómo están? Todo bien por acá. Bueno, bueno, nos alegramos. Bueno, primero, cuando yo leo, ¿no? Porque soy ignorante en la materia. NACRA 17, cuéntenos un poquito cómo es esta categoría y por qué se llama de esa forma. Bueno, el NACRA es un catamarán, como el que la gente ve en la playa ahí, salen a pasear, pero bueno, el nuestro es un poco más sofisticado, ¿no? Y lo que tiene la categoría en sí es que es obligatorio que sea mixto. Es un barco que tiene, que este catamarán tiene unas quillas y unos timones que van para abajo, que vuela, que hace que cuando vaya a cierta velocidad el barco levante, ¿no? Y vaya despegado del agua y eso es lo que lo hace más divertido, ¿no? Y más vistoso. ¿Cuáles son las características de la pista que compiten? ¿Tuvieron suficiente tiempo para entrenar y adaptarse? Bueno, acá en la zona de regatas, que es cerca del puerto de Enoshima, es un lugar donde hay mucha ola. Es como la característica principal de la zona. Y nosotros estuvimos una semana para navegar antes, sin embargo, en esa semana nos tocaron todos días de calmo. Ay, no te lo voy a dar. Claro, el viento es una ventana. Y estos días, ayer y hoy que arrancamos el campeonato, sopló mucho viento, entonces no habíamos podido navegar con estas condiciones en este lugar. ¿Es bueno estas condiciones? ¿Es más próspero que haya ola, que no, que haya más viento? No, que haya ola lo hace muy, muy complicado navegar al barco. Cuando hay poco viento, como dijo Domi, en los días que entrenamos, no era tan complicado. Y lógicamente que ahora que estos dos días que corrimos ya, que hubo mucho viento y ola, lo hace bastante difícil, sobre todo con viento a favor, que es cuando va más rápido el barco, que nos cuesta, o sea, te cuesta pasar la ola o no, viste, salir volando. Claro. O a veces te clavas en la siguiente y frenás en seco. Tal cual. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cómo van planeando la carrera, la estrategia? ¿Van hablando en ese momento? ¿Ya saben qué función cumplen cada uno? O sobre la marcha, pasa determinada cosa, el viento los levanta y se habla. Anda ya, no sé, ¿cómo es? Contar o comentar. Es tremendo, es un barco que vuela. A veces nos pasa eso igual. Eso a veces pasa. En realidad, cada uno tiene su función. Pablo es el timonel, es el que maneja, decide la táctica, o sea, por un poco en qué lado ir de la cancha y el que lleva el barco con el timón. Y yo manejo las velas. Viento en contra, llevo la vela principal y viento a favor, llevo el spinacker, que en este caso tiene la bandera. Y bueno, cada uno tiene sus tareas. Igual, obviamente, en una situación extrema, al final terminás haciendo lo que podés y dándole una mano al otro si es que está complicado. Y cuáles son los países considerados como potencias en esta categoría NACRA 17? Y bueno, acá las potencias, a ver, había varios países que estaban para pelear, ¿no? Por una medalla o para pelear ahí adelante. En este momento los que están navegando muy bien son Italia, Gran Bretaña, Argentina, Alemania, Australia. Esos países se los ve navegando muy bien. Vamos a ver los próximos días, ¿no? Que va a haber otras condiciones más parecidas a las que hemos entrenado los primeros días acá con menos viento. Y bueno, puede ser que cambie un poquito porque algunos andan muy bien con viento y otros no. ¿Y esos rivales son 100% profesionales? ¿Ustedes también se dedican solo a entrenar o obviamente tienen otras actividades? No, bueno. Ellos sí son 100% profesionales. Nosotros tenemos otras actividades. Nosotros trabajamos y bueno, vamos llevándolas junto con la campaña. Divide la pasión con las obligaciones que tienen. Uruguay nomás, ¿no? Como dice Cuca. Claro, ¿y cómo hace eso que lleguen, no? Imagino que bueno, es como eso de la rimamos como podemos y le metemos toda esa pasión que se nota cuando gritan ese Uruguay nomás. Lo hablábamos ayer. Claro, vale doble, ¿no? Por el esfuerzo. No, sí, sí, ni hablar. A ver, uno lo hace porque le gusta primero que nada y obviamente que nosotros lo hacemos lo más profesional que podemos y le dedicamos el mayor tiempo que podemos. Y bueno, por eso estamos acá, ¿no? Porque clasificamos para venir acá y eso ya es un logro muy grande, lógico. Pero bueno, una vez que clasificás, bueno, como los chicos de remo, ¿no? Siempre querés más, soñás. O sea, pero bueno, a veces, en este caso no nos está yendo tan bien por las condiciones un poco y bueno, porque nos falta un poco de regata, pero nada, como decís, lo hacemos lo más profesional posible. Pero además le han dedicado prácticamente toda la vida. Los dos vienen de familias náuticas y arrancaron muy chiquititos, ¿no? A los cinco, seis, siete años. Sí, más o menos. Yo arranqué, sí, a los seis. Pablo creo que arrancó un poco más grande, pero sí, desde niños. Qué divino. Y ahora las expectativas, objetivos que tienen, cuéntennos. Bueno, el objetivo que nosotros mismos nos habíamos puesto acá, o sea, como un resultado excelente, era intentar entrar adentro de los diez. Cosa que en este momento va a ser un poco difícil. Falta la mitad del campeonato, igual todavía, ¿no? Y vamos a pelear regata, regata. Nada, en este momento estamos 17. Y bueno, nada, hay que seguir peleándolas. No digo remándolas, si querés, pero... Pero vale la pena, sí. Entra igual, entra igual, en este caso. Realmente las fotos que vemos, a veces que estábamos mostrando en imágenes, son maravillosas, ¿no? Ustedes acostados ahí, el barco. No, no es maravilloso. No, increíble, el desgaste corporal. Una bestia soy. Hablando justamente de este tema, muchas veces hemos visto en otros competidores que cuando tienen que competir en el exterior, se tienen que llevar, ¿no? De hecho, lo hemos visto y hemos hecho nota. En este caso, este velero, ¿lo propone allí Tokio o se lo tienen que llevar ustedes también? ¿Cómo es eso? No, nuestra categoría, por decisión de la categoría en realidad y de la organización, el velero es propio. Hay otros barcos que sí, que la organización nos provee, pero nuestro barco salió a finales de abril o mediados de abril en un contenedor para estar llegando acá a finales de junio y que al final se atrasó y terminó llegando un poco más sobre mediados de julio. Pero no, fuimos nosotros los que tuvimos que mandar el barco para acá y, bueno, a buscar otro barco para entrenar mientras el nuestro estaba en viaje, ¿no? Sí, porque cuando lo veíamos ahí está todo ploteado, que seguramente después lo acondicionan ellos. Pero esto le suma también, ¿no? Hay un costo, hay un montón de cosas en el medio. Y que llegue, que llegue bien. Claro, que llegue bien, que llegue en tiempo, en forma. Conseguir un sustituto para practicar, para entrenar. Y cómo se recuperan, porque yo los veo, el desgaste físico que hacen chiquilines, después necesitan, de cada regata, necesitan como una recuperación corporal un rato largo, ¿no? Sí, sí, sí. Como todo deportista de alto rendimiento, como quien dice, ¿no? En este caso, sí, hay días que son más tranquilos, pero los días que tomamos de competencia con mucho viento ahora, estos dos primeros, terminás muy cansado, sobre todo Domi, que es la que tiene la carga más grande físicamente, por la posición en el barco que tiene. Y lo que hacemos es crío, que es hielo, ¿no? Una bañera con agua. ¡Ay, la cuesta, por Dios! ¡Qué valientes! Que cuando quieran los invitamos a que se pasen en el lugar. ¡Qué necesidad! ¡Deja, igual! Mirá, acá yola polar es más parecido a lo que estamos. Y después, bueno, tenemos acá, nosotros trajimos a nuestro kinesiólogo que trabaja con nosotros, que es Damián Correa, y, bueno, nos espera con la camilla para después de hacer el hielo, nos turnamos, ¿viste?, con Domi. O sea, uno le hace primero a uno y después al otro. Y, bueno, nos hace masajes, nos afloja. Y, bueno, al día siguiente hay que comer bien, alimentarse bien y... ¿Cómo es la alimentación? ¿Y cómo es la previa? Porque ahora nos estás diciendo el después. Yo ayer miraba, escuchaba en Telemundo al entrenador de los remeros y hablaba de que antes de la competencia remaban no sé cuántas horas para entrar como en calor. Después se ponían una campera porque el peso les daba que estaba a 500 gramos más. Entonces se ponían una campera para transpirar, para bajar esos 500 gramos antes de la competencia. ¿También la competencia de ustedes requiere todo ese entrenamiento previo? Bueno, o sea, previo, así, como digamos, de salir y volver a entrar, no. Pero nosotros, nuestro barco es bastante complejo de armar, así que tenemos que ir bastante tiempo antes al puerto para armarlo, para poner las velas, para setearlo, para las condiciones del día. Y después, en realidad, bueno, hacemos un calentamiento que también está, Damián, el mismo fisio que nos ayuda después de navegar, previo nos organiza el calentamiento y todo. Y terminamos yendo al agua como una hora antes de que arranque la primera regata. Y ese rato estábamos, sí, navegando, viendo cómo están las condiciones. Claro, viendo el viento y todo el tema. Ahora, ¿todo lo arman ustedes? Bueno, sí, junto con Diego, que está escuchando acá al lado. Ah, pero Diego, lo tiene que armar el equipo, sí o sí, ¿no? Sí, sí, uno prepara, ¿no? Ponés las velas, ponés, movés lo que es el mástil del barco, ¿no? Para cada día, para las condiciones. Las quillas que van abajo del agua, todos los días hay que revisarlas, lijarlas. ¿Y lo mismo pasa con los otros equipos que compiten también? Sí, algunos tienen como más equipo de tierra, entonces hay más gente que los ayuda a trabajar en el barco. Claro, y ellos van chequeando. Pero cada equipo se arma su barco y chequea todas sus cosas. Es muy personal, ¿no? O sea, y hay muchas cosas que uno tiene la sensibilidad o estás acostumbrado a hacerlo de tu manera, porque salís a navegar y sabés que vas a navegar de esa manera. Sí, sí, sí. Entonces, es parte del deporte nuestro también. Bueno, muy bien. Vamos arriba, estamos acá haciendo fuerza. Capaz que podemos hacer un poco más de viento, como les pasó. Los de Noruega fueron los que se cayeron y por eso entramos, ¿no? O en la competencia que entramos segundos. Sí. ¿No se cayó uno de los barcos? Sí, se dio vuelta. Nosotros vamos a soplar fuerte acá. Se caigan algunos en el medio, así pasan ustedes. Tremendo. Soplen de más a ver si se da vuelta alguno. Te deje ya el agradecimiento, las felicitaciones, más allá de las posiciones, por el esfuerzo y por estar representando a Uruguay. Muchas gracias a todos y saludos a toda la gente por allá. Abrazo grande. Gracias a los dos. Chau, chau. Chau, chau. Qué genial, nada más. Sí, en cuanto a esfuerzo. Y cuando terminés a ver y escucharlos y decir, claro, los que compiten, salieron campeones ahora, por ejemplo, de Remo, son profesionales, están 100% dedicados, tienen un sueldo por dedico. Yo por eso le preguntaba el tema del armado, ¿no? Porque seguramente está bien chequear todo, dónde está esto, dónde está aquello, tenés que hacerlo. Pero una cosa es chequear y otra cosa es armarlo. Armar de todo. Si vos tenés 10 personas para armar un barco, no es lo mismo que lo armen tres. Digo, más allá de que vos después cheques todo, no, esto lo quiero así, y vas así. Y el entrenador ayer, se me olvidó, perdón, el nombre del entrenador de los remeros. ¿Cómo? Ayer le hicieron una entrevista en Telemundo. Borgi. Borgi. Un fenómeno. Y decía, bueno, que justo les había tocado en el lugar donde entrenaban, no en esta, en Tokio, sino donde entrenaban antes, en Barcelona, que en un lugar donde una escalerita era que vos la veías y decía, estaba armada, que parecía que se caía. Dice, pero así somos nosotros. Dice, armando todo y la competencia llegamos de esa manera, con palitos, con esto, con lo otro. Atadita con el amplio. Dice, y no dimos cuenta que cualquier escalera nos lleva al cielo. O sea, Osvaldo Borgi. Así que un fenómeno, un crack, era hermoso escucharlo. Me encanta eso y me parece que es mucho de nuestro idiosincrasia, de ese Uruguay nomás, pero también estaría buenísimo que los deportistas de alto rendimiento lleguen a las Olimpiadas. De otra forma. De otra manera. Que tengan otro apoyo porque además cuando obtienen logros, después están todos. No, porque aparte, a ver, trabajando de esa forma y llegando de la forma que llegan, llegan a lugares arañando el premio y bueno, capaz que con un poquito de ayuda llegan un día a abrazar al premio importante, ¿no? Y te das cuenta que todos ellos se tienen que ir a otros países para seguir profesionalizando cada vez más. Claro, pero salir a vender rifas. Digo, no porque sea algo que sea desprestigio, ni mucho menos, pero no tienen que estar saliendo a vender rifas para juntar para el pasaje, ¿no? Realmente deberían tener un apoyo. Sé que todo el mundo pide, sé que todo el mundo quiere, que a veces no es suficiente, pero después ves a todas las autoridades. Claro. No, quizás ver también, digo, enfocarnos en qué deportes rendimos y decirle, bueno, vamos de lleno a enfocarnos en estos deportes que decimos, en estos somos buenos o podemos llegar a competir entre los mejores. Yo decía el otro día, un poco en serio, yo creo, mirando los juegos, me parece que hay un montón de cosas que nosotros podemos llegar a rascar un poquito y poder tener representantes. Tiene que haber una planificación, un presupuesto. Por supuesto, y tiene que haber un apoyo, una búsqueda, una planificación, un apoyo, condiciones. Y luego las ocho horas y después te vas a... No, y tienen que haber condiciones también, pero hay un montón de deportes que no necesitamos ir a competir a otros lugares. Mirá, ayer vos decías que estuvimos con la radio en una jornada en la pista de atletismo. La pista de atletismo está y se mantiene como puede, con un poco de ayuda, cobra 100 pesos para que vos vayas a correr, a hacer gimnasia, es todo así. Claro, cuesta mucho, me parece, cómo lograr ese profesionalismo. Bueno, acá teníamos un velódromo que también, el velódromo se usaba para las carpas de circo, te clavaban los clavos en el medio de la pista y después tenías a los ciclistas que tratando de entrenar en una pista que, digo, no sé cómo sobrevivían. No, entrabas en una bicicleta ahí, capaz que la chocabas. Tremendo, cada pozo sabía en la pista. Pero nos pusimos contentos en el CINDAI 2000 cuando Winner ganó la medalla de plata y lo claudimos. Van a recibir el aeropuerto. O nos incentivamos un poquito más cuando los juegos son la semana que viene. No, eso hay que... Y además genera efecto rebote, me parece, también a los niños, a los chiquilines, ¿no? Por supuesto. Como ver ese deporte como una posibilidad, que no todo es fútbol o básquetbol, que hay otras disciplinas. La parte es algo que nos gusta a todos, porque estamos constantemente ahora estos días, estas dos semanas, viendo los juegos. Y todas las disciplinas, y disciplinas que de repente, capaz que no las practicaríamos acá, pero que son interesantes. Pero mirá que me pasa siendo madre, un niño de nueve años, que vos ves que no a todos les gusta el fútbol. Y a veces quedan por fuera del deporte porque no se sienten identificados y no les gusta ese deporte. Pero capaz que otros sí. Es buscar en qué es bueno. Y sobre todo este tipo de deportes, por ejemplo, que requieren de un barco, se hacen inaccesibles para un montón de gente. Entonces estaría buenísimo que pudiéramos darle más apoyo. Tal cual. ¿Qué tenemos? Enseguida. 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 Enseguida.